Jamás te olvidé y nunca supe darme tiempo para creer en el amor otra vez Sin fin naufragué en el mar de tus recuerdos ahogándome en el llanto de tu amor ¿Dónde estarás? ¿Quién te hará el amor? Si alguna vez piensas en mí Nunca olvides mi querer No arranques de tu corazón lo que hubo entre los dos Y guarda en él también que yo te amé Jamás te olvidé y nunca supe darme tiempo para creer en el amor otra vez Sin fin naufragué en el mar de tus recuerdos ahogándome en el llanto de tu adiós ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Aún puedo sentirte en mí Aún puedo sentirte en mí Amor es que sin ti no sé vivir Amor es que sin ti no sé vivir Amor es que sin ti no sé vivir Si alguna vez piensas en mí Si alguna vez piensas en mí Nunca olvides mi querer No arranques de tu corazón lo que hubo entre los dos Y guarda en mí Y guarda en él también que yo te amé Jamás te olvidé Jamás te olvidé y nunca supe darme tiempo para creer en el amor otra vez Sin fin naufragué en el mar de tus recuerdos Ahogándome en el llanto de tu adiós ¿Dónde estarás? ¿Quién te hará el amor? ¿Dónde estarás? ¿Quién te hará el amor? ¿Dónde estarás? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor?